Hola amigos, bienvenidos a su canal Soporte Tech, yo soy Marcos Díaz y hoy te voy a dar algunos consejos para enfriar más rápido tu celular. Bien, si tu dispositivo se calienta demasiado es porque estás realizando malas prácticas durante su uso. Por ejemplo, usamos el celular conectado a la toma de corriente, esto hace que nuestro dispositivo se caliente más de lo normal debido a que se está cargando y a la vez está procesando nuestras actividades. Lo ideal es que usemos nuestro celular ya cargado. Hay aplicaciones que trabajan en segundo plano y están consumiendo recursos sin que nos demos cuenta, y por lo tanto están calentando nuestro dispositivo. Para solucionar este inconveniente vamos a cerrar todas las aplicaciones con esta herramienta, Force Stop Apps, de la siguiente manera. Abrimos la aplicación y damos clic en el botón Boost, nos va a pedir permiso de accesibilidad, buscamos la opción Force Stop Apps y activamos el botón. Damos en Activar, luego damos hacia atrás y comenzará a cerrar aplicación por aplicación. Otro consejo que te va a servir es poner el brillo de tu celular a un nivel razonable. No lo pongas al máximo porque esto hará que consumas más batería y por lo tanto calentará más rápido tu dispositivo. Si quieres seguir aprendiendo más trucos como este y ser el número uno en lo que haces, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita de notificaciones y de esta forma te darás acceso a mucha más información que te será de gran ayuda en tu camino para dominar el mundo de las herramientas digitales. Quita la funda de tu celular si lo vas a usar por varios minutos, ya que esto hará que el celular se caliente debido a que no tiene una buena ventilación. Mantener actualizadas las aplicaciones ayuda a que nuestro dispositivo mantenga una temperatura adecuada, ya que si una aplicación tiene algún error o problema, lo que hará es sobrecalentar el procesador para su funcionamiento y con la actualización debemos de solucionar este error. Se desactiva algunas funciones que no estés usando como el wifi o el bluetooth u otras, esto ayudará a que nuestro dispositivo se enfríe un poco. Recuerda que la temperatura de nuestro dispositivo debe estar entre 37 y 47 grados, este es el promedio normal. Ahora te mostraré los resultados luego de aplicar estos consejos que te he enseñado. Y si tienes alguna duda o comentario, déjalo aquí abajo que estaré respondiéndote en lo más breve posible. Ahora mira este video donde vas a aprender un super truco que no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Si el video te gustó, regálame un like y no te olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.